El Colegio Nacional de Periodistas y el Gremio Periodístico de la Ciudad de Boconó invitan a la conferencia El Porqué del CNP, Gremio y Ética. La misma se efectuará este sábado 27 de julio en la terraza del Hotel Mi Pequeño Jardín a partir de las 2 de la tarde, donde estarán presentes la Directiva Nacional de esta organización. La periodista de serie rusa nos amplía más esta información. Para traer lo que es la Junta Directiva Nacional del Colegio Periodista, donde tiene doguía y toda su comitiva, estarán en el municipio de Boconó este sábado 27 en el municipio de Boconó. A las 2 de la tarde brindarán una conferencia abierta a público en general para dar a conocer la importancia de los gremios, la ética, cómo trabajar en equipo, cuáles son los beneficios que tiene el CNP, el Porqué del CNP, porqué debemos estar todos los periodistas abocados en esta búsqueda de trabajar en equipo, de trabajar consolidados, de estar unidos para poder obtener los beneficios, para poder trabajar en equipo, para poder compartir las noticias. Son muchas las cosas que se pueden tocar para aprovechar la venida de la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas este sábado 27, para que entonces todos estemos a tono, incluso los colegios, las instituciones y gremios que hacen vida activa en el municipio de Boconó, para que también participen porque son temas de mucha importancia el porqué trabajar en los gremios, cuáles son los beneficios y cuál es la ventaja de estar allí unificado en un solo criterio, haciendo el trabajo en equipo. Asimismo, Rusa da a conocer la agenda para este sábado 27 de julio, donde contaremos con la presencia de toda la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, dándole un recorrido por algunas partes del Jardín de Venezuela. Ellos llegan de Caracas el sábado en la mañana, se recibirán en el terminal de pasajeros, estarán en el programa Voces por la Democracia, en Burate 103.3 FM, luego los llevaremos al Tizcachí, para que conozcan la actividad comercial de nuestro municipio, en especial los campesinos, la parte agricultora, y luego los llevaremos al Trapiche, al Museo Trapiche de los Clavos, para que conozcan un poco de la cultura, de lo que compartimos acá, de la parte arquitectónica, lo que es la parte de la historia de nuestro municipio, luego se llevan a almorzar respectivamente, y a las 2 de la tarde es el acto central, el acto abierto para todo público, donde todos los periodistas y todas las personas, que queramos saber información sobre la importancia de los gremios, que estará en partida por el periodista nacional de la Junta Directiva, Néstor Garrido, y también estará el economista Ricardo Berrios, en representación de Fede Cámara de Trujillo, que también trabaja como gremio, para entonces poder darle el enfoque que todos necesitamos. Informó Luis Barazarte.